¿Qué es la organización sin ánimo de lucro? ¿Y este? Estructura de la organización. ¿Y este otro? Líder y liderazgo. Hmm... Este es el espacio de FSI, nuestro juego de preguntas y respuestas que hemos realizado algunos meses atrás. En los meses de mayo, junio y julio, se publicaron varias temáticas. ¿La recuerdan? ¿En mayo de qué hablamos? Fue sobre las organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro. Sobre esto publicamos un video. Otra de nuestras publicaciones fue en el mes de junio y se trató sobre la estructura de las organizaciones. Y el de hace poco, el del mes de julio, el video fue sobre líder y liderazgo. Siguiendo con esta línea de videos, ahora tendremos este, que corresponde al mes de agosto. A continuación tendremos nuestra trivia. En las siguientes tres preguntas y respuestas, la temática será los representantes de las organizaciones. ¡Veámoslo! ¡Veámoslo! Primera pregunta. Para representar a un conjunto de personas, se puede escoger a cualquier persona, entidad u organización sin tener en cuenta su capacidad, idoneidad y pertinencia. ¿Cuál es el perfil que debe tener la persona, entidad u organización que representa a un conjunto de personas? A. Representa a un grupo limitado de personas. Se alaba por su conocimiento. Mentalidad de competencia. Asume un rol de juez. B. Comparte su conocimiento. Mantiene canales de comunicación asertiva. Es portavoz de la mayoría. Sustenta su discurso con argumentos. C. Siempre está a la defensiva. Sus acciones son las únicas válidas. Impone sus ideas. Tercera pregunta. ¿Quién puede representar una organización de personas sordas en diferentes espacios de participación? Responde... 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 Te invito a que nos dejes tus respuestas en los comentarios. ¡Adelante! Hombre, los delмерикores de participación. Suscríbete al canal. Responde su Government. Como ordenham y t' almacén. Como ordenham el gobierno. De repente, la perspectiva está lachten para buscar y para la energía. Entendido. Entendido.